¿Vamos, Nacho? Existen cielos que yo jamás veré De blancas nubes con cuellos de cisne que parecen emerger De la tierra como niveas flores Los he buscado estación en estación Llegué a Madrid, Nueva York y Estambul Pero no he llegado a una conclusión Y hoy se han confirmado mis temores Que duelen las horas en la oscuridad Que fumo diez mil cigarrillos que sé que mi voz quebrará Que rezo y voy dibujando en ceniza una cruz Que súbitamente caiga un rayo y se haga la luz Me pregunto dónde estarás Me pregunto por qué no estás aquí Si me haces falta voy que una guerra va a estallar Dicen son tiempos de paz pero solo es lo que algunos llaman paz Y sé que niña tienes miedo Sé que lo tienes, sé que yo lo tengo Y sé que las noches sin ti son un infierno Y duelen las horas en la oscuridad Y fumo diez mil cigarrillos y sé que mi voz quebrará Y rezo y voy dibujando en ceniza una cruz Que súbitamente caiga un rayo y se haga la luz Y duelen las horas en la oscuridad Y fumo diez mil cigarrillos y sé que mi voz quebrará Y duelen las horas y yo le rezo a mi Dios Que súbitamente un rayo nos parta a los dos Que súbitamente un rayo nos mate a los dos Que súbitamente un rayo nos fulminen a los dos Que súbitamente un rayo nos fulminen a los dos Nos va a colar lo del escenario Que súbitamente un rayo nos fulminen a los dos No se puede extender una extraña sensación después Como te va a joder, me voy a entender Llegando a la ciudad, la mujer desconocida Llega una gana de viento de los pies Ssemblando en el mundo, de la ciudad, de la ciudad Ven anuncia hasta la noche Ven anuncia hasta la noche Oye, me voy a entender La gente se va a joder, me voy a entender Me vuelvo a escuchar en esa forma hasta que hay de hablar Para ser un buen cantante tienes que desafinar Hoy hace más calor si te has atrapado en tu ritmo Que podría ir más de una locativa para verán a falta Verán a falta Llegan y nos pasan como un reactor Y todo lo que nace nace casi como por error Llegan y nos pasan como un reactor 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 Y al fin de la nube Llegan y nos pasan como un reactor Y al un niño desastro Llegan y nos pasan como un reactor Un verano fatal Gracias por ver el video.